Hola a todos, ha otro día más de Darksiders 2, vamos a continuar, que ahora nos dijeron que tenemos que ir a... a buscar a los tres señores de los muertos ¿Puedo irme por el mapa? No, creo que no, no creo que me deje ¿no? Tengo que ir... ok, todavía no... Tengo que salir de acá seguramente Salimos de buscar las tres lámparas, ahora tenemos que buscar a los tres señores Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, a ver... Espero que sea puerta, a ver, me está marcando ¿no? Oh, gracias, te si que va bien, dime que va... ¿Pero por qué se queda trabado, loco? No, si no, si no, si que no entiendo... ¿Por qué? No va bien ¿Por qué no va? Ahora, no sé, le pasa cosas raras, hace cosas raras A ver hacia donde tengo que ir... ¿No? ¿Por acá? ¿No? ¿Por acá? Oh, una hoja Mira que bien No, vamos a ver, pero vamos a ver... Tenemos que ir acá... ¿Me puedo tener esta postra acá? Viajar rápido Sí Sí Fuera de mi camino No, no... Ok, no, no, pensé que una hoja, pensé que una hoja Fuera ya Sigamos al corvo ¿Por acá? Sí. Activa el motacarga ajustando para romper el cristal. Bueno, romper, romper, no diría yo, diría activar, pero bueno. Sepultura del Zadiceo. Váyanse, ¿son momias? Hemos subido de nivel. Perfecto. ¿Me va sin experiencia o regular? No, no me dan tanta. A ver, ¿qué podemos hacer? No, no, no. No, 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 no. Agarramos esto, lo guiamos a esto, hace chata-pum, cóstre, Esto que libera, ok Listo, ya tenemos toda la zona limpia Necesito seguramente sacar eso de ahí Agarro esto Ya no llego, ah pero acá si no, si acá si Se tiene que tirar Si, 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 no Seguramente esto, bueno pero Claro A menos, menos Que esto lo empuje lo suficiente Esta, correcto Justo, justo, justo Oh, gracias Gracias, gracias, gracias Es lo que está a punto de decir Espero rellenar los cinco Los cinco Ah, que tiene un número Piso uno, piso dos, piso tres, piso cuatro Eh, ok Aquí tenemos Esa es que está cerrada con llave Y vamos a ir al tres Al dos Párchate Ahora que aún puedes Sumo que ahora estamos en el uno Si, ahí estamos en el uno Ok Podemos ir por las cuatro direcciones ¿Qué onda con esto? Claro, no llega No llega, no llega, no llega, no llega A ver Por ahí arriba creo que no llegamos Por acá A ver, activamos esto ¿Y esto qué hace? ¿Qué hace esto? Ahora 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 Aquí estoy, un cofre Estoy un cofre ¿Dónde? Ah, acá atrás Yo soy el mapa Soy el mapa, soy el mapa Para, 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 para Aquí, para, 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 para Claro, 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 Inside vamos a ver si lo hacemos a tiempo vamos a ver si lo hacemos a tiempo bueno, pero no, porque si ahora si va a volver a explotar, lo que necesito es hacerlo explotar para que baje el que está abajo ahora a ver, lo puedo sacar, ¿no? recoger eh, ya te he pegado, ahí no, pero ah, que vuelve, que vuelve pensé que se quedaba coso, pensé que se quedaba ya puesto, vamos metido para adentro entonces ahora, esto hay que disparar para que eso haga catapum esté subiendo el otro ahí, perfecto esto seguramente tenga la llave si, tiene la llave no hay nada más parece que no eso fue sin querer no, deja de apuntar no me podía ir tranquilo, ¿verdad? de cuerpo, perfecto de cuerpo, perfecto ahora la cara, como que no, ¿no? muere, muere, que nadie te quiere no, 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 no estaba allá a ver que me tiró Eh... ok Guarda, guarda, guarda Ah, 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 ah No, 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 no Sí, muerto una Muere Ok, no me tiro nada, pensé que también me había tirado algo, no, no, no me tiro nada. Y eso no se puede activar porque loco me la rompió, ¿no? Ahora sí. A ver, nosotros hemos venido para aquel lado, y este lado, ¿a qué tiene? Un cuadro de este lado, bueno, de ahí arriba. Una hoja, me faltan tres, y me siento estafado que me devuelvan mi dinero, mi dinero, ¿dónde carajo está en mi cofre? Pero, ok, no podemos hacer nada por el simple hecho de que no hay forma de llegar al otro lado. Aquí está el puerto, ¿dónde me lleva? Ok, supongo que esto, ok, será para hablar con el otro, entonces tenemos que ir al el dos. ¿Verdad? Tres. No, yo le di. El cuatro. ¿Era el que tiene la llave? No sé dónde voy. No sé dónde voy. No sé dónde voy. Ok, acá tenemos un cofre, con un montón de enemigos. Me lo llevo ya que estamos, ya que vine. ¿Por qué no? ¿Qué hay por acá atrás? ¿Hay algo? Ok, otra hoja más. Faltarían dos. Olé. Au. Me pidió permiso de tocarme. Me pidió permiso de tocarme. Me pidió permiso de tocarme. Por ahí es por donde vine. Eh... ¿Verdad? ¿Dónde queda otra? Ahí está. Creo que he visitado todas las habitaciones. Así que, de momento, no me estoy dejando nada. Son re lento. Estos bichos son re lentos. Así que, vamos a esquivarlos así, sin pelear, tranquilos, y ya no puedo hacer eso. Ya tocó el chat ese turno de pelea contra esto. Au. No, no, que me matan, no, que me matan. No, 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 no. Espérate, espérate, por favor, que me matan. Una menos. Que creo que le hemos cortado la cabeza. Boom. Me tiro otra vez. Con las rugas. Guarda, 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 guarda. No, 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 no. Bien. Au. ¿Y ahora qué? No. 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 Bueno. ¡Guarda! Me cuesta muchísimo esquivar No estoy tratando de hacerlo rápido Y ahora porque no me estoy bien, carajo ¿Me querés morir? Gracias A ver este como carajo lo mato A ver este como carajo lo mato ¿El escudo se derrompe? A mi corazón A ver si no quiero Tiene eso que hace pam ¿Cómo lo es esto? Congelado Agh, no me tiene que haber venido A ver, viene para acá Guarda, en serio y me da, y me da Y me da Pero por favor Guarda Es obligatorio que me tenga que pegar Es obligatorio Es obligatorio Ah, capaz lo tengo que sacar con la mano Capaz A ver A ver, capaz que sea con esto No No, no, no No, no Pensé que era el que me podía agarrar o algo No, no No, no Es esquivar, 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 esquivar Y para pegarle No, no sé No me queda bien claro Y tenemos que ir ahora ¿Dónde tengo que ir ahora? Por acá Bueno ¿Esta qué onda? ¿Por qué no me deja agarrar? Ahora No, por acá vine No, no No estoy tan seguro A mí no os agrado No, pensé que era una hoja del libro Y a ver, ¿Dónde carajo estoy yendo? Esa es una buena pregunta ¿Dónde carajo estoy yendo? No hay nada Nada Ok ¿Para qué he ido? No conseguí nada Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí Llevamos por 22 minutos Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Así que dejen un like, un comentario Y se pueden suscribir al canal Si no se pueden un like Que no pasa nada Y nos vemos en el siguiente video Vamos a dejarlo por aquí Víjame No nos vemos en el canal Gracias.